Y el 24 de marzo siempre es una fecha que se vive con mucha angustia, yo la recuerdo con mucha angustia. No me olvido nunca ese 24 de marzo en que quisieron acabar con todas nuestras vidas, con un proyecto de país. Los primeros años fueron muy duros porque no sabíamos si íbamos a poder revertir eso. Fueron muchos los compañeros que ya no estaban y la verdad es que con lo que ha pasado a través de los años, sobre todo con la llegada de Néstor y Cristina al gobierno, hoy podemos decir orgullosos que no perdimos, que estamos pudiendo llevar nuestro proyecto adelante, un proyecto de justicia, de justicia social y pudimos recuperar todas aquellas palabras de Perón y de Vita, en donde hablaban de la grandeza de la nación, la felicidad del pueblo. Eso en algún momento pensamos que lo habíamos perdido y hoy lo tenemos otra vez. Entonces el 24 de marzo se ha vuelto eso, una fecha trágica, pero algunos vivimos para contarlos, para contarlo y para revertirlo. Y eso en función de los que ya no están era la obligación que teníamos en los que nos quedaba de vida.